La palabra es tu verita mágica. Florence Scovel Sin. Prólogo. Florence Scovel Sin enseñó metafísica en New York durante muchos años. Sus reuniones siempre fueron muy concurridas y de esa manera ella tuvo los medios para ofrecerles el mensaje a un número considerable de personas. Sus libros han tenido una extensa circulación, no sólo en América, sino también en el extranjero. Tal parece que tienen una especial habilidad para encontrarse en los lugares más remotos e inesperados de Europa y en otras partes del mundo, ya que de vez en cuando hay alguien que viene con la verdad después de encontrar un libro de Florence Scovel en el lugar más inesperado. Un secreto de su éxito es que siempre fue ella misma, familiar, informal, amigable y con un gran sentido del humor. Nunca buscó escribir de una manera conservadora o para tratar de impresionar. Por todo esto, consiguió interesar a miles de personas para que pudieran recibir el mensaje espiritual de una forma convencional y digna y estuvieran dispuestas a leer, por lo menos como inicio, los libros básicos de metafísica. Ella misma fue muy espiritual, aunque usualmente lo ocultaba detrás de los hechos y por el trato aparentemente despreocupado que le daba al tema. Lo muy técnico o lo académico no eran para ella. Enseñaba de una manera familiar, práctica y por medio de ejemplos cotidianos. Había trabajado como artista e ilustradora de libros antes de convertirse en maestra de la verdad y perteneció a una de las familias más antiguas de Filadelfia. Nos dejó una colección de notas y minutas, con las cuales se ha hecho el presente libro. Ojalá que tenga una amplia difusión. Emmet Fox La palabra es tu varita mágica. La palabra del hombre es su varita carjada con magia y poder. Jesucristo insistió en el poder de la palabra. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así, el hombre tiene el poder de cambiar una situación adversa al utilizar la varita mágica, que es su palabra. En lugar de la tristeza aparece la alegría. Se va la enfermedad y llega la salud. Las carencias son sustituidas por la abundancia. Por ejemplo, una mujer vino a verme por un tratamiento para la prosperidad. Ella poseía tan solo dos dólares. Le dije, bendeciremos los dos dólares y sabrás que tienes la bolsa mágica del espíritu, la que nunca se puede agotar. Siempre que el dinero salga de ella, inmediatamente se volverá a llenar por la gracia de los senderos perfectos. Veo la bolsa atestada, repleta con dinero, billetes de todas las denominaciones, cheques, oro, plata y monedas. La veo colmada por la abundancia. Y la mujer respondió, siento mi bolso pesado por tanto dinero. Y era tanta su fe que me dio uno de los dólares que poseía como muestra de su afectuoso agradecimiento. No me atreví a rechazarlo, ni siquiera sabiendo que le hacía falta, pues era importante que siguiera manteniendo la imagen de la abundancia. Poco tiempo después le obsequiaron seis mil dólares. Su fe inquebrantable y la palabra hablada hicieron que esto sucediese. La afirmación de la bolsa mágica es muy poderosa, pues nos trae a la mente una imagen vívida. Es imposible no ver tu bolsa o tu cartera llena con dinero cuando utilizas las palabras atestada o repleta. Esta facultad de formar imágenes es creadora y es importante escoger las palabras adecuadas, las cuales nos permitirán ver en un instante la realización de la demanda. Nunca hay que forzar una imagen al visualizarla. Permite que la idea divina ilumine bruscamente tu mente consciente. Entonces el estudiante estará trabajando según el diseño divino, ver el juego de la vida y cómo jugarlo. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto significa que el hombre debe conocer la verdad en cada una de las situaciones que tiene que afrontar. No hay verdad en la carencia o la restricción. Él agita la varita de su palabra y el desierto se regocijará y florecerá como la rosa. El temor, la duda, la ansiedad, la cólera y el resentimiento debilitan las células del cuerpo, sacuden el sistema nervioso y son la causa de las enfermedades. La felicidad y la salud. La felicidad y la salud se obtienen por un control absoluto de las emociones naturales. El poder se mueve, pero no podemos moverlo. Cuando el hombre permanece en calma y sereno, tiene buen apetito, se siente contento y feliz, aunque las apariencias sean adversas, ha alcanzado la maestría. Es entonces cuando él tiene poder para dominar los vientos y apaciguar las olas, en cualquier circunstancia. Su palabra es la varita que transforma un fracaso aparente en éxito. Sabe que sus recursos universales son inagotables e inmediatos y que todo lo que necesita se manifiesta instantáneamente en lo externo. Así, por ejemplo, una mujer que vivía a orillas del mar se despertó una mañana oyendo el sonar de las sirenas entre la bruma. Una niebla espesa se extendía sobre el océano sin que hubiera algún signo que indicara la claridad. Inmediatamente pronunció la siguiente afirmación. No hay nieblas en la mente divina, que la niebla sea levantada. Doy gracias para que salga el sol. Pronto el sol apareció, pues el hombre tiene dominio sobre los elementos y todas las cosas creadas. Cada hombre tiene el poder de levantar la niebla de su vida. Esta puede ser la falta de dinero, de amor, de felicidad o de salud. Éxito. Hay ciertas palabras o ciertas imágenes que impresionan nuestra mente subconsciente. Por ejemplo, un hombre me llamó preguntando si podía pronunciar la palabra para su trabajo justo. Le di la siguiente declaración. Mira cómo abro ante ti la puerta del destino y no hay hombre que pueda cerrarla. Vi que esta declaración no parecía impresionarle demasiado, pero una inspiración me hizo agregar. Y no hay hombre que pueda cerrarla, porque siempre ha estado abierta. El hombre pareció quedar electrizado y se marchó como si caminara en las nubes. Unas pocas semanas después, le llamaron desde una ciudad lejana para ofrecerle un puesto elevado, el cual fue obtenido por caminos milagrosos. Les daré otro ejemplo de una mujer que no temió seguir una corazonada. Ella trabajaba por un salario raquítico cuando leyó mi libro El juego de la vida y cómo jugarlo. De pronto tuvo una idea. Empezaría un negocio por sí misma y abriría una pastelería. La idea le hizo titubear al principio, pero persistió y así continuó audazmente. Se procuró un local y el personal necesario. Ella pronunció la palabra para su suministro, pues no tenía dinero para llevar a cabo su empresa. Aquel le llegó por caminos milagrosos y la pastelería. Desde el primer día estuvo llena de clientes y actualmente está repleta y rebosando de ellos e incluso hacen cola esperando ser atendidos. Un día festivo sus empleados estaban abatidos, temiendo que no viniera nadie. Pero mi alumna replicó que Dios era su proveedor y que cada día era un buen día. Por la tarde un viejo amigo vino a ver la tienda y le compró una caja de caramelos. Le entregó un cheque y cuando lo miró se dio cuenta que era por mil dólares. Desde luego que había sido un buen día. Mil dólares por una caja de caramelos. Me ha dicho que cada mañana entra en su tienda con asombro y dando las gracias por haber tenido la fe intrépida que triunfa. Afirmaciones. Las condiciones son evidentes para que se manifieste la acción divina y me llegue el bienestar por la gracia de una manera mágica. Ahora alejo de mí toda condición y toda situación inarmónica. El orden divino está arraigado en mi mente, en mi cuerpo y en mis negocios. Heme aquí haciendo todas las cosas nuevas. Lo que me parecía un bien imposible de alcanzar llega ahora y lo inesperado sucede. Los cuatro vientos del éxito soplan ahora hacia mí. De norte a sur y de este a oeste viene hacia mí el bienestar infinito. Cristo en mí está resucitando. Ahora se cumple mi destino. El bienestar infinito ahora llega a mí por caminos infinitos. Resueno mis címbalos y me regocijo pues Dios me precede haciendo claro, fácil y próspero mi camino. Doy gracias por mi éxito, arrasador, barro con todos los obstáculos que están ante mí, pues trabajo con el espíritu y sigo el plan divino de mi vida. Mi juego espiritual fluye ascendente. Tengo la fuerza suficiente para cada situación. Siempre estoy alerta para mi bienestar y recojo la cosecha de las oportunidades infinitas. Estoy en armonía, equilibrado y magnético. Ahora atraigo hacia mí mi propio bienestar. Mi poder es el poder de Dios y es irresistible. El orden divino mora ahora en mi mente, en mi cuerpo y en mis asuntos. Veo con claridad, actúo con rapidez y mis más grandes esperanzas se realizan por caminos milagrosos. No hay competición en el plano espiritual. Lo que por derecho es mío me es dado por la gracia. Tenía conmigo un reino ignorado, el cual se me revela ahora en el nombre de Jesucristo. Heme aquí. Tengo ante mí la puerta abierta del destino y no hay hombre que pueda cerrarla, pues siempre ha estado firmemente clavada. El flujo del destino ha cambiado y ahora viene por mi camino. Me olvido del pasado y ahora vivo en el maravilloso presente, donde las felices sorpresas vienen a mí cada día. No hay oportunidades perdidas en la mente divina. Si una puerta se cierra, otras se abren. Tengo un trabajo mágico en un sendero mágico. Doy un servicio mágico para un tratamiento mágico. El genio que hay en mí se ha liberado. Ahora se cumplirá mi destino. Me hago amigo de los impedimentos y cada obstáculo se convierte en una oportunidad. Todas las cosas en el universo, visibles e invisibles, están trabajando para mi bienestar. Doy las gracias porque los muros de Jerico se derrumban y de que toda carencia, toda limitación y todo fracaso son borrados de mi conciencia en el nombre de Jesucristo. Estoy ahora en el camino real del éxito, de la felicidad y de la abundancia, y todos ellos van por mi camino. No dejaré de hacer las cosas bien hechas para que, cuando llegue el momento, pueda cosechar los frutos. Dios camina delante de mí y la batalla está ganada. Todos los enemigos han sido borrados. Soy victorioso en el nombre de Jesucristo. No hay obstáculos en la mente divina. Por lo tanto, nada puede oponerse a mi bienestar. Todos los obstáculos ahora se desaparecen de mi sendero. Las puertas se abren. Las rejas son levantadas y entro en el reino del éxito bajo la gracia. El ritmo, la armonía y el equilibrio se establecen ahora en mi espíritu, en mi corazón y en mis asuntos. Nuevos campos de actividad divina se abren ahora ante mí y estos campos están esperando por la cosecha. La voluntad del hombre es impotente para interferir con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se realiza ahora en mi mente, en mi cuerpo y en mis asuntos. El plan de Dios para mí es permanente y no puede ser cambiado. Soy fiel a mi visión celeste. El plan divino de mi vida ahora toma forma definitiva. Las experiencias concretas guían los deseos de mi corazón. Ahora extraigo de la sustancia universal, con un poder y una determinación, irresistibles, lo que es mío por derecho divino. No me resisto a esta situación. La pongo en manos del amor y de la sabiduría infinitos. Dejo que la idea divina se realice ahora. Mi bienestar ahora fluye hacia mí en una constante, ininterrumpida y siempre creciente corriente de éxito, felicidad y abundancia. No hay oportunidades perdidas en el reino. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. No hay nada que temer, pues no hay poder que nos hiera. Camino sobre los leones de mi sendero y me encuentro con un ángel armado y ante la victoria en el nombre de Jesucristo. Estoy en perfecta armonía con el trabajo de la ley. Permanezco a un lado y dejo que la inteligencia infinita haga fácil y próspero mi camino. La tierra en la que estoy es una tierra santa. La tierra en la que estoy es una tierra próspera. Nuevos campos de actividad divina se abren ahora ante mí, se abren puertas inesperadas y canales inesperados están libres. Lo que Dios ha hecho por otros, Él puede hacerlo por mí y aún más. Le soy tan necesario a Dios como Él lo es para mí, pues yo soy el medio para llevar su plan a cabo. No limito a Dios viendo mis propias limitaciones. Con Dios y conmigo todas las cosas son posibles. El dar precede al recibir y mis regalos a otros preceden a los dones que Dios me destina. Cada ser humano es un eslabón de oro en la cadena de mi bienestar. Mi equilibrio está construido sobre una roca. Veo con claridad y actúo rápidamente. Dios no puede fracasar. Yo tampoco puedo fracasar. El guerrero en mí ya ha triunfado. Tu reino viene a mí. Tu voluntad se realiza en mí y en mis asuntos. Prosperidad. Ver también el juego de la vida y cómo jugarlo. El hombre vino a este mundo provisto por Dios de todo lo que desea o necesita para estar en su sendero. Este suministro le es dado por medio de la fe y la palabra hablada. Si tú lo crees, todas las cosas son posibles. Por ejemplo, una mujer vino a mí un día y me habló de la experiencia que tuvo después de haber leído mi libro El juego de la vida. Ella no tenía experiencia, pero deseaba obtener una buena posición en el mundo del teatro. Escogió, pues, la siguiente afirmación. Espíritu infinito, abre el camino para que llegue a mí la gran abundancia. Soy un imán irresistible para que todo lo que me pertenece llegue a mí por derecho divino. Y consiguió un papel muy importante en una ópera exitosa. Ella me dijo, fue un milagro, debido a esta afirmación, la cual he repetido cientos de veces. Afirmaciones. Obtengo ahora la abundancia de mis recursos inmediatos y suministros inagotables. Todos los canales están libres. Todas las puertas se abren. Libero ahora de la mina de oro que hay en mí. Estoy encadenado con una corriente dorada de prosperidad infinita que viene hacia mí bajo la gracia de los caminos perfectos. La bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de la abundancia por siempre. Mi Dios es un Dios de abundancia y ahora recibo todo lo que deseo o necesito y aún mucho más. Todo lo que es mío por derecho divino ahora ha sido liberado y fluye hacia mí en una gran avalancha de abundancia bajo la gracia por caminos milagrosos. Mis recursos son infinitos, inagotables e inmediatos y llegan a mí bajo la gracia por caminos perfectos. Todos los canales están libres y todas las puertas se abren para que inmediato e infinito el diseño divino me sea suministrado. Mis naves navegan sobre un mar en calma bajo la gracia y por perfectos caminos. Doy gracias porque los millones que son míos por derecho divino fluyen ahora y forman una pila bajo la gracia y por caminos perfectos. Se abren las puertas inesperadas. Los canales insospechados aparecen libres y una avalancha infinita de abundancia fluye sobre mí bajo la gracia y por caminos perfectos. Gasto el dinero bajo una sabia inspiración directa y sin temor sabiendo que mis suministros son inagotables e inmediatos. No temo gastar mi dinero sabiendo que Dios es mi suministro inmediato e infinito. Felicidad En la maravillosa película El ladrón de Bagdad se lee en letras luminosas que la felicidad deberá ganarse. Se gana a través de un control perfecto de nuestras emociones naturales. No puede haber felicidad donde hay temor, aprehensión o terror. Con la fe perfecta en Dios viene un sentimiento de seguridad y felicidad. Cuando un hombre sabe que un poder invencible le protege a él y a todo lo que ama y que le concede cualquier deseo correcto de su corazón, relaja toda tensión nerviosa y está feliz y satisfecho. Ya no le alteran las situaciones adversas, pues sabe que la inteligencia infinita protege sus intereses y utiliza cada situación para brindarle su bienestar. Haré un camino en el yermo y ríos en los desiertos. Al acostarse inquieto, la cabeza no tiene reposo. Los enfados, los resentimientos, la mala voluntad, los celos y la venganza le roban al hombre su felicidad y lo llevan por el camino de la enfermedad, el fracaso y la pobreza. El resentimiento ha arruinado más hogares que la bebida y ha matado más gente que la guerra. Por ejemplo, había una mujer que era saludable, feliz y estaba casada con un hombre al que amaba. Este murió dejando una parte de sus bienes a un pariente. Esto provocó que la mujer se llenara de resentimiento, perdió peso, fue incapaz de trabajar, desarrolló cálculos piliares y acabó cayendo gravemente enferma. Un metafísico la visitó un día y le dijo Mujer, ¿ve lo que el odio y el resentimiento han hecho de ti? Han sido los causantes de esas piedras que se han formado en tu cuerpo y solo con el perdón y la buena voluntad te podrás curar. La mujer vio la verdad de la declaración, recobró la armonía y perdonando recuperó su equilibrio moral y su espléndida salud. AFIRMACIONES Ahora estoy inundado de esa felicidad que fue planeada para mí desde el comienzo. Mis granjas están llenas, mi copa se desborda por la alegría. Mi bienestar infinito me llega ahora a través de innumerables caminos. Tengo una alegría maravillosa en una forma maravillosa y esta alegría maravillosa ha llegado a mí para quedarse. Cada día llegan a mí sorpresas felices y miro con asombro aquella que está ante mí. Camino valientemente hacia el león en mi sendero y lo que hallo es un cachorro amigable. Todo en mí es armonioso. Estoy feliz y radiante, liberado de la tiranía del temor. Mi felicidad está construida sobre la roca. Ahora es mía por toda la eternidad. Mi bienestar fluye ahora hacia mí en una creciente e ininterrumpida corriente de felicidad. Mi felicidad es asunto de Dios, por ello nadie puede interferirla. Como yo soy uno con Dios, yo tengo ahora conmigo los deseos de mi corazón. Doy gracias por mi felicidad permanente, mi salud permanente, mi riqueza permanente y mi amor permanente. Soy armonioso, feliz y divinamente magnético y ahora llevo mis barcos sobre un mar en calma. Las ideas de Dios para mí son perfectas y permanentes. El deseo de mi corazón es una idea perfecta en la mente divina, invariable e indestructible y ahora se realiza bajo la gracia en una forma mágica. Amor Con el amor usualmente llega un temor terrible. Casi cada mujer en este mundo vive con el pensamiento secreto de que una rival imaginaria va a robarle su amor. Se la ha llamado la otra. Por supuesto esto viene de la creencia femenina de una dualidad. Tan pronto como ella visualice tal interferencia, esta vendrá. Generalmente es muy difícil para una mujer verse a sí misma amada por el hombre al que ella ama. Por eso estas afirmaciones imprimirán la verdad de esta situación en su mente subconsciente porque en realidad solo existe la unidad. Afirmaciones Así como soy uno con Dios, el uno indivisible, soy uno con mi amor indivisible y mi felicidad indivisible. La luz de Cristo en mí borra ahora todo temor, duda, enfado y resentimiento. El amor de Dios vierte a través de mí una corriente magnética irresistible. Solo veo la perfección y atraigo hacia mí lo que es mío. Ahora el amor divino a través de mí aparta todos los obstáculos aparentes y hace más claro, feliz y lleno de éxitos mi camino. Yo amo a todos y todos me aman. Mi enemigo aparente se convierte en mi amigo, un eslabón dorado en la cadena de mi bienestar. Estoy en paz conmigo mismo y con el mundo entero. Amo a todos y todos me aman. Las esclusas de mi bienestar se abren ahora. Matrimonio A menos que el matrimonio esté construido sobre la roca de la unidad, no durará. Dos almas con un solo pensamiento. Dos corazones que laten como uno solo. El poeta lo ha entendido, pues a menos que el hombre y su esposa vivan los mismos pensamientos o vivan en el mismo mundo de pensamientos, se irán inevitablemente cada uno por su lado. El pensamiento es una fuerza vibratoria tremenda y el hombre atrae las creaciones de su pensamiento. Por ejemplo, un hombre y una mujer se casaron y vivieron aparentemente felices. Él empezó a tener éxito en los negocios y sus gustos se hicieron más refinados, mientras que su mujer seguía viviendo las limitaciones de su conciencia. Cada vez que el esposo necesitaba comprar algo, iba a las mejores tiendas y escogía lo que necesitaba sin importarle el precio. Por el contrario, su mujer solo frecuentaba tiendas baratas. Él estaba viviendo en pensamiento en la quinta avenida, mientras que el pensamiento de ella siempre estaba en la tercera. La ruptura y la separación se produjeron infaliblemente. Vemos a menudo el caso de hombres ricos y triunfadores que abandonan a sus leales compañeras, las cuales han trabajado duramente junto a ellos. La esposa deberá mantener sus pasos con los gustos y las ambiciones de su marido y vivir en el mundo de su pensamiento, pues donde un hombre piensa es allí donde está su corazón. Existe para cada persona su otra mitad o selección divina. Estos dos seres deberán ser uno en el mundo de sus pensamientos. Son dos que Dios ha unido y que nadie puede separar. La pareja deberá ser uno, pues en la mente superconsciente de cada uno, de nosotros formamos parte del mismo plan divino. Afirmación Doy gracias, porque el matrimonio que se ha realizado en el cielo se manifiesta ahora sobre la tierra. Los dos deberán ser uno, ahora y por toda la eternidad. Perdón Afirmaciones Yo perdono a todos y todos me perdonan. Las verjas se abren para mi bienestar. Me remito a la ley del perdón. Estoy libre de errores y de las consecuencias de todos ellos. Me cobijo bajo la gracia y no bajo la ley kármica. Incluso si mis errores fueran escarlatas, me volveré más blanco que la nieve. Lo que no ha sucedido en el reino nunca sucederá en ninguna parte. Palabras de sabiduría. Afirmaciones La fe sin valor está muerta. No hay distancia alguna entre la copa correcta y los labios correctos. Nunca mires o nunca podrás saltar. Dios trabaja en lugares inesperados, con gente inesperada, en momentos inesperados, realizando sus maravillas. Amar a nuestro prójimo significa no limitarlo con palabras, pensamientos o acciones. Nunca discutas una corazonada. Cristóbal Colón siguió una corazonada. El reino de los cielos es el reino de las ideas perfectas. Está oscuro antes de la aurora, pero la aurora nunca falla. Confía en la aurora. Cuando dudes en tocar las trompetas, hazlo sin temor. Los actos intrépidos son los que cuentan. No hagas hoy lo que la intuición dice que hagas mañana. Es una gran vida si no la razonas. Respeta a tu prójimo como a ti mismo. Nunca obstruyes las corazonadas de los demás. El egoísmo ciega y bloquea. Cada pensamiento amistoso y desinteresado lleva en sí el germen del éxito. No te canses de ser creyente. Cuando menos lo esperes, cosecharás. La fe es elástica. Estírala hasta el fin de tu demostración. Antes de pedir, se te ha contestado, pues el suministro precede a la demanda. Lo que hagas por los demás lo estás haciendo para ti mismo. Cada acto cometido mientras estás enfadado o resentido lleva una reacción desgraciada. Lloros y desgracias siguen en su estela a la mentira y la astucia. El camino del transgresor es duro. Nada bueno le será quitado a aquel que camina correctamente. No hay poder en el mal. Este no existe. Por lo tanto, solo nos puede llevar a la nada. El temor y la impaciencia desmagnetizan. El equilibrio magnetiza. Ahoga los razonamientos de la mente con tus afirmaciones. Josafat hizo sonar sus címbalos para no escuchar sus pensamientos. Toda esclavitud es una ilusión de la conciencia humana. Siempre hay una salida para cualquier situación bajo la gracia. Cada hombre es libre de obedecer la voluntad de Dios. La certeza es más fuerte que el optimismo. Las ideas divinas nunca están en conflicto. Es peligroso detenerse en medio de una corazonada. Para el espíritu infinito nunca es demasiado tarde. Fe La esperanza mira hacia el futuro. La fe sabe que ya ha recibido y actúa en consecuencia. A menudo en mis clases insisto en la importancia de cavar pozos o prepararse para las cosas que pedimos, lo cual demuestra una fe activa y ocasiona la demostración. Un estudiante de mis cursos al cual yo llamo el alma de la fiesta porque siempre trataba de buscar preguntas a las cuales yo no pudiera contestar sin nunca conseguirlo me preguntó ¿Por qué hay tantas mujeres que preparan su ajuar durante años y nunca llegan a casarse? Y le respondí porque lo preparan con esperanza pero sin fe. La aspirante a casarse también viola la ley al contárselo a otras. Vienen sus amigas y se sientan sobre el arcón de su ajuar y dudan o esperan que el proyecto de su amiga nunca se realice. Orad a vuestro padre que está en el secreto y vuestro padre el cual conoce el secreto os recompensará públicamente. Un alumno nunca debería hablar de una demostración hasta que ésta ya haya cuajado. O sea visible en el externo. Por esta razón el ajuar deberá ser guardado en un arcón de fe y mantenerse fuera de los ojos de los demás y pronunciar la palabra para que se realice la selección divina de un marido bajo la gracia en una manera perfecta. Aquellos que Dios ha unido no pueden ser separados por ningún pensamiento. Afirmaciones Las apariencias adversas trabajan para mi bienestar pues Dios utiliza a cualquier persona y cualquier situación para realizar el deseo de mi corazón. Los impedimentos son amigables y los obstáculos son trampolines. Ahora salto hacia mi bienestar. Así como soy uno con el uno indivisible soy uno con mi bienestar indivisible. Así como la aguja de la brújula se orienta fielmente hacia el norte lo que es mío por derecho me permanece fiel. Yo soy el norte. Estoy enlazado por un cordón magnético invisible e irrompible a todo lo que me pertenece por derecho divino. Tu reino ha llegado. Tu voluntad se realiza en mí y en mis asuntos. Cada plan que mi Padre en el cielo no ha concebido fracasa y se disuelve y el diseño divino de mi vida se realiza ahora. Lo que Dios me ha dado nadie me lo puede quitar pues sus dones son para toda la eternidad. Mi fe está edificada sobre una roca y los deseos de mi corazón se realizarán ahora bajo la gracia de un modo milagroso. Veo mi bienestar en un resplandor dorado de gloria. Veo mis campos brillar con la blancura de la cosecha. Dios es mi suministro inmediato e infalible de todo bienestar. Soy fuerte y equilibrado. Mis esperanzas más grandes se realizan de una forma milagrosa. Riego mi destino con fe y súbitamente florece como un rosal. Ejerzo ahora mi fe inquebrantable de tres maneras. Por el pensamiento, la palabra y la acción. Permanezco inamovible a las apariencias y por esta razón las apariencias se mueven. Permanezco firme, inamovible, dando las gracias porque mi bienestar, que parecía irrealizable, va a realizarse, pues sé que para Dios es fácil y que su momento es ahora. Los planes de Dios para mí son construidos sobre una roca. Lo que era mío al principio es mío ahora y lo será por siempre. Sé que no hay nadie que pueda vencer a Dios. Por consiguiente, nadie puede vencerme. Espero pacientemente en el Señor y confío en Él. No me irrito contra los malvados, pues cada hombre es un eslabón dorado en la cadena de mi bienestar y Él ahora me da los deseos de mi corazón. Ver el Salmo 37 Tengo ahora la fe intrépida de Cristo conmigo. Cuando me acerco, las barreras se desvanecen y los obstáculos desaparecen. Permanezco firme, inamovible, pues en los campos ya blanquea la cosecha. Mi fe invencible en Dios me lleva ahora a la realización del plan divino de mi vida. Todo temor es rechazado en el nombre de Jesucristo, pues sé que no hay poder que pueda dañarme. Dios es solo y el único poder. Estoy en perfecta armonía con el trabajo de la ley, pues sé que la inteligencia infinita no conoce obstáculos, tiempo o espacio, solo conoce la terminación. Dios trabaja en forma mágica e inesperada para realizar sus maravillas. Ahora me preparo para llevar a cabo los deseos de mi corazón. Le muestro a Dios que creo en la realización de sus promesas. Cabo ahora mis pozos profundamente con fe y comprensión y el deseo de mi corazón se realiza de una manera sorprendente. Mis pozos se llenarán en el momento correcto. Teniendo todo lo que había pedido y aún mucho más. Ahora hago huir el ejército de extranjeros, los pensamientos negativos. Ellos se alimentan del temor y la fe los hace morir de inanición. Las ideas de Dios no pueden ser modificadas. Por lo tanto, lo que es mío por derecho divino siempre estará conmigo. Doy gracias porque ahora han sido colmados los justos deseos de mi corazón. Las montañas se han movido, los valles se han alzado y los senderos tortuosos han sido enderezados. Estoy en el reino de las realizaciones. Tengo confianza perfecta en Dios y Dios tiene confianza perfecta en mí. Las promesas de Dios se edifican sobre la roca. Cuando tenga que pedir, me será concedido. Nunca dejes que se aleje el deseo de mi corazón. No hay límites para el santo de Israel en palabras, pensamientos o actos. Con Dios, todas las cosas son fáciles y ahora posibles. Me aparto ahora y observo la obra de Dios. Estoy interesado en ver con qué rapidez y facilidad Él colma los deseos de mi corazón. Antes de haber pedido, ya me ha contestado y ahora recojo mi cosecha de un modo sorprendente. Aquel que vela por los deseos de mi corazón nunca duerme ni descansa. Las puertas que parecían cerradas se abren ahora de un modo sorprendente y los caminos que parecían imposibles se vuelven transitables en el nombre de Jesucristo. Mi bienestar es una idea perfecta y permanente en la mente divina y deberá manifestarse, pues nada podrá oponérsele. Abandono toda la carga de Cristo conmigo y camino libre. Pérdidas Si un hombre pierde cualquier cosa, esto nos demuestra que hay una creencia de pérdida en nuestra mente, su consciente. Cuando se borra esta falsa creencia, el objeto o su equivalencia aparece en el externo. ¿Quieren un ejemplo? Conocí a una mujer que había perdido una pluma de plata en un teatro. Hizo todo lo posible por encontrarla, pero no pudo hallarla. Rechazando la pérdida, repetía esta afirmación. Niego la pérdida, pues no hay pérdida posible en la mente divina. Por lo tanto, no puedo perder mi pluma. ¿Volverá o recibiré su equivalente? Pasaron varias semanas. Un día, se encontró con una amiga que llevaba en un cordón, alrededor de su cuello, una hermosa pluma de oro. Estuvieron conversando, y la amiga le apuntó en un papel una dirección. Al ver cómo miraba la pluma, le dijo, ¿Quieres esta pluma? Estupefacta, olvidando de dar las gracias a su amiga, la mujer exclamó, Dios mío, qué maravilla. Mi pluma de plata no era suficiente para mí. El hombre solo puede perder lo que no le pertenece por derecho divino, o aquello que no es digno de él. Afirmaciones. No hay pérdida posible en la mente divina, por lo tanto, no puedo perder cualquier cosa que me pertenezca por derecho. Para la inteligencia infinita, nunca es demasiado tarde. La inteligencia infinita conoce la forma de recobrarla. No hay pérdida en la mente divina, por lo tanto, no puedo perder lo que me pertenece. Me será restituido o recibiré su equivalente. Deudas. Si un hombre tiene deudas o si le deben dinero, ello muestra que en su mente subconsciente cree en las deudas. Esta idea deberá de ser neutralizada a fin de cambiar esta condición. Una mujer vino a verme y me dijo que un hombre le debía varios miles de dólares desde hacía años y que no lograba que su deudor le pagara. Yo le dije Has de actuar sobre ti misma y no sobre el hombre y le sugerí que practicará la siguiente afirmación Niego toda deuda. No hay deudas en la mente divina. Nadie me debe nada. Todo está en orden. Yo mando a este hombre mi amor y mi perdón. A las pocas semanas recibió una carta que le informaba que su deudor tenía la intención de saldar la deuda y en los meses siguientes recibió varios miles de dólares. Si ella hubiera sido la que debiera el dinero, la afirmación habría cambiado. No hay deudas en la mente divina. Por lo tanto, no debo nada a nadie. Todo está en regla. Ahora, todas mis obligaciones se han borrado bajo la gracia y en una forma perfecta. Afirmaciones Rechazo la deuda. No hay deudas en la mente divina. Por lo tanto, no le debo nada a nadie. Todas las obligaciones me son quitadas bajo la gracia y de manera milagrosa. Rechazo la deuda. No hay deudas en la mente divina. Nadie me debe nada. Todo está en regla. Envío amor y perdón. Ventas Una mujer que vivía en una capital de provincia quería vender su casa y sus muebles. Era invierno y había nevado tanto que parecía imposible que ningún coche o camión pudiera llegar hasta su puerta. Pero, como había pedido a Dios vender su casa y sus muebles a la persona correcta y por un precio justo, no se preocupaba por las apariencias. Pulió sus muebles y los hizo colocar en el centro del salón y se preparó para venderlos. Ella me explicaba, yo nunca me asomé por la ventana para ver cómo caía la nieve. Simplemente confío en las promesas de Dios. En forma milagrosa llegó la gente y al poco tiempo había vendido todos los muebles así como la casa sin tener que pagar ninguna comisión a ninguna gente. La fe nunca mira por la ventana como nieva. Simplemente se prepara para recibir las bendiciones que ha pedido. Afirmación Doy las gracias porque este objeto o propiedad se va a vender ahora a la persona correcta por un precio justo dejándonos satisfechos a los dos. Entrevistas de trabajo Afirmaciones No hay competición en el plano espiritual. Lo que es mío me ha sido dado bajo la gracia. Me identifico en amor con el espíritu de esa persona o esas personas. Dios protege mis intereses y la idea divina se manifiesta ahora en esta situación. Guías El hombre siempre encuentra en el camino a su guía. He aquí un ejemplo de ello. Había una mujer con muchos problemas debido a su desgraciada situación. Se decía a sí misma ¿Es que esto no acabará nunca? Su criada que estaba cerca de ella empezó a narrarle su vida. La mujer estaba demasiado atormentada para interesarse mucho por la vida de su criada y sin embargo la escuchaba con paciencia. La criada decía trabajé en un hotel en el que había un jardinero muy simpático. Él siempre me decía cosas divertidas. En una ocasión en que había estado lloviendo durante tres días le pregunté ¿Crees que mejorará el tiempo? Y él me contestó ¡Oh Dios! ¿Acaso todo no acaba mejorando siempre? La mujer se quedó estupefacta. Esta era la respuesta perfecta a sus preguntas y le dijo con respeto sí con la ayuda de Dios todo se aclara. Poco tiempo después sus problemas se solucionaron de un modo inesperado. Afirmaciones Espíritu infinito dame la sabiduría de sacar el máximo provecho de mis oportunidades. No me dejes caer en la trampa. Estoy siempre bajo la inspiración directa sé exactamente cómo actuar y obedezco instantáneamente a las guías de mi intuición. El ángel de mi destino me precede me protege en el camino. Todo el poder me es dado pues soy manso y humilde de corazón. Me da lo mismo llegar el último porque sé que llegaré primero. Coloco ahora sobre el altar mi voluntad personal. Hágase tu voluntad no la mía tu camino no el mío tu momento. no el mío y en un parpadeo todo se realiza. No hay misterios en el reino lo que he de saber me será revelado bajo la gracia. Soy un instrumento perfecto dócil a los trabajos de Dios y su plan perfecto para mí se cumple ahora de un modo mágico. Protección Afirmaciones Estoy rodeado por la luz por la luz blanca de Cristo a través de la cual nada negativo puede penetrar. Camino en la luz de Cristo y los gigantes creados por mi temor se vuelven nada. No hay nada que pueda ponerse a mi bienestar. Memoria Afirmación No hay pérdida de memoria en la mente divina por lo tanto recuerdo todo lo que he de recordar y olvido todo lo que no es para mi bienestar. El designio divino Hay un plan divino para cada hombre del mismo modo que la imagen perfecta de un roble está en una bellota el modelo divino de nuestra vida está en la mente super consciente del hombre. En el plan divino no hay limitaciones solo la salud la riqueza el amor y la expresión perfecta de uno mismo. Así el hombre se encuentra siempre en su camino con la selección divina cada día deberá vivir de acuerdo al plan divino o padecerá reacciones desagradables. Una dama se estaba mudando a un nuevo apartamento el cual ya casi lo tenía completamente amueblado cuando le vino el siguiente pensamiento en este lado de la habitación quedaría muy bien un biombo. No mucho tiempo después caminando pasó al lado de una tienda de antigüedades al asomar se vio un magnífico biombo chino ricamente esculpido. Entró para averiguar el precio y el vendedor le dijo que costaba mil dólares pero que su propietario estaría dispuesto a dejarlo por menos dinero y le preguntó ¿cuánto es lo que usted ofrece por él? Sin pensarlo la dama dijo 200 dólares y el vendedor le dijo que se lo haría saber al propietario. Por supuesto la dama no quería robar a nadie ni obtener algo que no le perteneciera por derecho así que cuando volvía a su casa se decía a sí misma si es para mí no puedo perderlo y si no es para mí no lo quiero. Era un día nevado y para dar más énfasis a sus palabras empezó a dar patadas a la nieve limpiando la entrada a su departamento. Varios días después recibió una carta del propietario del biombo que le comunicaba que estaba de acuerdo con su precio. Hay un suministro para cada demanda ya se trate de un biombo chino o de millones de dólares. Antes de que me llames te contestaré pero a menos que la selección divina sea un biombo o miles de dólares no nos traerá la felicidad. A menos que el Señor construya tu casa si otros la construyen trabajarán en vano. Salmo 127 1 Afirmaciones Dejo todo lo que no esté planeado divinamente para mí y el plan perfecto de mi vida se realiza. Lo que es mío por derecho divino nunca me podrá ser quitado. El plan perfecto de Dios para mí está edificado sobre una roca. Sigo el sendero mágico de la intuición y bajo la gracia me encuentro en la tierra prometida. Mi mente mi cuerpo y mis asuntos están ahora modelados de acuerdo a la imagen divina que está en mí. Dios es el único poder y ese poder está conmigo. Solo hay un plan el plan de Dios y este se realizará ahora. Doy gracias porque ahora obtengo de la sustancia universal todo lo que satisface todos los justos deseos de mi corazón. El plan divino a propósito de mi vida se realiza ahora. Ocupo ahora el lugar previsto para mí y que nadie más puede ocupar. Hago ahora las cosas que sé hacer y que nadie más que yo puede hacer. Estoy completamente equipado para el plan divino de mi vida. Estoy equilibrado para cualquier situación. Todas las puertas se abren ante sorpresas felices y el plan divino de mi vida se realiza rápidamente bajo la gracia. Salud Cuando en un hombre hay felicidad y armonía goza de buena salud. Todas las enfermedades provienen de un pecado o de una violación de la ley espiritual. Jesucristo dijo por tu curación tus pecados te son perdonados. El resentimiento la mala voluntad el odio el temor etcétera destruyen las células del cuerpo y envenenan la sangre. Los accidentes la vejez y la muerte misma proceden de que llevamos en nosotros imágenes mentales falsas. Cuando un hombre se ve a sí mismo como Dios lo ve a él volverá a ser radiante eterno e ignorante de la enfermedad y la muerte pues Dios creó al hombre a su imagen y según su semejanza. Afirmaciones Niego el cansancio pues nada puede cansarme vivo en el reino de las alegrías eternas donde todo me absorbe y me interesa mi cuerpo es un cuerpo eléctrico sobre el cual ni el tiempo o el cansancio el nacimiento o la muerte tienen poder. La noción del espacio y tiempo desaparece vivo en el maravilloso ahora sin nacimiento ni muerte soy uno con el único tú eres en mí la alegría eterna la juventud eterna la riqueza eterna la salud eterna el amor eterno la vida eterna soy un ser espiritual mi cuerpo es perfecto creado a su imagen y semejanza la luz de Cristo penetra ahora en cada célula de mi cuerpo doy las gracias por mi salud radiante ojos visión imperfecta correspondencias temores sospechas miedo a los obstáculos estar siempre al acecho de las desgracias vivir siempre en el pasado o el futuro pero no en el ahora afirmaciones la luz de Cristo inunda ahora mis ojos poseo la cristalina y clara visión del espíritu veo y distingo claramente que no hay obstáculos en mi sendero veo claramente la realización de los deseos de mi corazón tengo los ojos de rayos X del espíritu veo a través de los obstáculos aparentes veo claramente cómo se realiza el milagro tengo la clara y cristalina visión del espíritu veo claramente los caminos abiertos no hay obstáculos en mi sendero veo cómo se realizan los milagros y las maravillas doy las gracias por mi visión perfecta veo a Dios en cada ser y en el bienestar de cada situación mi visión clara como el cristal es la del espíritu miro hacia arriba hacia abajo y a mi alrededor pues mi bienestar viene del norte del sur del este y del oeste mis ojos son los ojos perfectos de Dios la luz de Cristo me inunda e ilumina mi sendero veo claramente que no hay leones en mi camino sino sólo ángeles y bendiciones infinitas anemia correspondencias aspiraciones insatisfechas falta de felicidad afirmación estoy alimentado por el espíritu que está en mí cada célula de mi cuerpo está llena de luz doy las gracias por mi radiante salud y mi felicidad infinita nota del autor esta afirmación puede utilizarse para la sanación de cualquier enfermedad oídos la sordera correspondencias fuerte voluntad personal terquedad y ganas de no oír ciertas cosas afirmación mis oídos son los oídos del espíritu la luz de Cristo ahora fluye en mis oídos haciendo desaparecer toda dureza o malformación escucho claramente la voz de la intuición y la obedezco al instante escucho claramente las buenas nuevas con gran alegría reuma correspondencias búsqueda de fallas crítica afirmación la luz de Cristo fluye ahora por mi consciencia y disuelve todos los pensamientos ácidos amo a todos y todos me aman doy las gracias por mi salud radiante y mi felicidad tumores correspondencias celos odios resentimientos temores afirmación cada planta que no haya plantado mi padre en el cielo será arrancada de raíz toda idea falsa en mi consciencia se disipa ahora la luz de Cristo penetra a través de cada célula y doy las gracias por mi salud radiante y por mi felicidad presente y eterna enfermedades del corazón correspondencias temores cólera afirmación mi corazón es una idea perfecta de la mente divina que ahora ocupa el lugar correcto para desempeñar la función correcta es un corazón feliz un corazón amante y sin temor la luz de Cristo fluye por cada célula y doy las gracias por mi salud radiante animales para el perro por ejemplo afirmaciones niego toda apariencia de desorden este perro es una idea perfecta en la mente divina y expresa ahora la idea perfecta de Dios para un perro perfecto la inteligencia infinita ilumina y dirige a este animal es una idea perfecta en la mente divina y ocupa siempre su lugar correcto elementos el hombre ha sido creado imagen imaginación y semejanza de Dios y le han sido dados el poder y el dominio sobre todas las cosas creadas tiene el poder para reprender a los vientos y a las olas puede detener las mareas y provocar la lluvia cuando lo necesite hay una tribu de indios americanos que viven en el desierto y donde solo disponen del poder de la oración para suscitar la lluvia necesaria para sus cosechas realizan una danza de la lluvia la cual es una forma de orar pero ninguna persona obsesionada por algún temor puede participar en esta danza para poder ser admitidos a la ceremonia hay que pasar por una serie de pruebas de valentía una mujer la cual fue testigo ocular me contó que un día de cielo azul vio como caía un verdadero diluvio mientras el sol brillaba en lo alto fuego afirmación el fuego es el amigo del hombre y está siempre en el lugar correcto realizando el trabajo correcto sequía afirmación no hay sequía en la mente divina doy las gracias porque la lluvia cae en cantidades correctas para regar las cosechas y los jardines veo claramente como cae la lluvia benéfica y la manifestación se realiza ahora tempestades afirmación el cristo que hay en mí domina ahora incluso los vientos y las olas y luego trae una gran calma veo claramente la paz establecida sobre la tierra y el mar viajes afirmación doy las gracias por este viaje divinamente planeado realizado en condiciones divinamente planeadas y con recursos divinamente suministrados pensamientos varios las cosas que detestas u odias con toda seguridad sucederán porque cuando el hombre odia crea en la mente subconsciente una imagen vívida que acaba tomando cuerpo la única forma de borrar estas imágenes es por medio de la no resistencia conocí a una mujer que estaba interesada en un hombre que siempre le hablaba de sus encantadoras primas ella estaba llena de celos y rencores y por lo tanto el hombre desapareció de su vida tiempo después se encontró con otro hombre que también le gustaba mucho pero en el transcurso de una conversación este también se refirió a unas primas a las que quería mucho al principio la mujer se irritó pero luego sonrió porque siempre acababa encontrándose con las primas en esta ocasión intentó la no resistencia bendijo a todas las primas y primos del universo y les envió su buena voluntad comprendiendo que si no actuaba así cada hombre que se acercara a ella desaparecería con esta actitud consiguió el éxito y nunca más oyó hablar de las primas esta es la razón por la cual tanta gente tiene experiencias desagradables que se repiten a lo largo de sus vidas conocí a una mujer que siempre hacía alarde de sus problemas siempre le estaba diciendo a la gente yo sé mejor que nadie lo que son los problemas y después esperaba que le dijeran unas palabras de consuelo y simpatía por supuesto cuanto más mencionaba sus problemas más dificultades tenía pues con sus palabras ella misma se condenaba ella debería de haber pronunciado palabras para neutralizar sus problemas en vez de multiplicarlos si por ejemplo hubiera repetido constantemente rechazo toda carga sobre el cristo en mí y camino libre si no hubiera proclamado a los cuatro vientos su desgracia ésta se hubiera borrado de su vida pues por tus palabras serás justificado te daré la tierra que ves el hombre cosecha siempre en lo externo lo que ha sembrado en el mundo de su pensamiento una mujer necesitaba dinero y caminaba por la calle afirmando que Dios era su proveedor inmediato y en ese preciso momento se encontró en el suelo con un billete de dos dólares miró a su alrededor y vio cerca un guardia cuando se lo fue a entregar éste le dijo que se lo quedase que hacía rato que lo estaba mirando y pensaba que era el envoltorio de un chicle sin duda mucha gente pasó al lado del billete porque cuando tú vienes se abren igual que las hojas los otros teniendo carencias pasaron sobre él pero en ella sus palabras de fe se extendieron así ocurre con las oportunidades en la vida algunos las ven y otros las dejan pasar la fe sin trabajos o acciones está muerta el alumno a fin de completar la manifestación que pide en su oración deberá demostrar una fe activa una dama vino un día a pedirme que pronunciara la palabra con el fin de poder alquilar un cuarto le di la siguiente declaración doy gracias porque esta habitación ya está alquilada a la persona correcta y a un precio correcto satisfactorio para ambas partes varias semanas después la habitación no había sido alquilada entonces le pregunté ¿ha demostrado usted tener una fe activa? ¿ha seguido cada corazonada que ha sentido a propósito de esta habitación? y la dama me contestó he tenido ganas de comprar una lámpara nueva para esta habitación pero he decidido que es un gasto inútil que no puedo permitirme y enseguida le contesté ¿no logrará alquilar esa habitación si no consigue esa lámpara? pues comprándola demostrará usted tener una fe activa e impresionará en la mente subconsciente la noción de la certeza le pregunté ¿cuál es el precio de la lámpara? cuatro dólares me contestó yo exclamé pues esa es la cantidad que la separa del inquilino perfecto fue tal su entusiasmo que compró dos lámparas al cabo de una semana se le presentó el inquilino perfecto no fumaba pagaba por adelantado y poseía todas las características ideales a menos que seamos como niños pequeños y caguemos nuestros pozos no entraremos en el reino de la manifestación sin visión mi pueblo perecerá a menos que el hombre tenga algún objetivo alguna tierra prometida hacia la cual mire él comenzará a perecer lo podemos ver en las ciudades pequeñas donde los hombres se sientan alrededor del fuego todo el invierno sin tener una ambición y sin embargo en cada uno de ellos hay una tierra inexplorada una mina de oro conocí en una de esas ciudades del interior a un hombre al que llamaban magnolia charlie porque siempre en primavera era el primero en encontrar una magnolia de flor era zapatero pero cada tarde dejaba su trabajo para ir a la estación y ver cómo llegaba el tren de las 4.15 desde una lejana ciudad era el único romance en su vida la primera magnolia y el tren de las 4.15 él sentía vagamente el llamado de su visión en la mente subconsciente no dudaba que el plan divino para él incluía viajes y que podía llegar a ser un genio en el mundo de las plantas a través de la palabra hablada el designio divino se puede realizar algún día y permitir a cada cual cumplir su destino veo claramente el plan perfecto de mi vida el entusiasmo divino me inflama y ahora cumplo mi destino la actitud espiritual frente al dinero es aquella que sabe que Dios es el suministro del hombre y que éste puede obtener la abundancia por medio de su fe y de la palabra hablada cuando el hombre comprenda esto dejará de ser codicioso y gastará su dinero sin temor con la bolsa mágica del espíritu sus riquezas son inagotables e inmediatas y sabe también que el dar precede al recibir por ejemplo un día vino una mujer a pedirme que pronunciara la palabra que le permitiera juntar cinco mil dólares antes del primero de agosto era el primero de julio conociéndole muy bien le dije el problema con usted es que no da lo suficiente deberá abrir sus canales de suministro y dar por otra parte había aceptado la invitación para visitar a una amiga pero no quería ir y no sabía cómo decir que no me pidió que pronunciara la palabra para no tener problemas mientras estuviera en casa de su amiga durante tres semanas y regresar lo más pronto posible para disponer a final de mes de la cantidad que necesitaba se fue pues a casa de su amiga donde estuvo inquieta y nerviosa tratando de regresarse pero no la dejaban entonces se acordó de mi consejo y le hizo un regalo a su amiga dentro de lo posible ella le dio un pequeño obsequio se acercaba el primero de agosto y no había signos de los cinco mil dólares y no sabía ni cómo hacer para irse de la casa el último día de julio se dijo dios mío a lo mejor todavía no he dado bastante y repartió unas generosas propinas entre los sirvientes de la casa el primero de agosto su huésped le dijo querida quiero hacerte un regalo y le entregó un cheque por cinco mil dólares dios trabaja en forma insospechada para realizar sus maravillas afirmaciones dios es incapaz de separar o dividir por esta razón mi bienestar no puede ser ni dividido ni separado soy uno con mi bienestar indivisible todo lo que es mío por derecho divino circula ahora libremente y llega hasta mí por caminos perfectos bajo la gracia el trabajo de dios ha terminado ahora y debe manifestarse me sirvo solo de mi fe y la abundancia ilimitada se manifiesta no me alteran las apariencias confío en dios y él me concede enseguida los deseos de mi corazón mi bienestar me llega ahora de una manera sorprendente el plan divino de mi vida no puede ser modificado es incorruptible e indestructible tan solo espera que yo lo reconozca no hay después tan solo aquí revelame el camino permite que vea claramente la bendición que tú me has dado deja que tu bendita voluntad se realice en mí por este día las corazonadas son mis abuesos que el cielo envía para que me guíen por el camino perfecto todas las cosas que busco ahora me están buscando la actividad divina está actuando ahora en mi mente mi cuerpo y mis asuntos me dé cuenta de ello o no ya que soy uno con la presencia única soy uno con el deseo de mi corazón ahora veo a través del ojo único del espíritu y solo veo su film soy una idea perfecta en la mente divina y siempre estoy en el lugar correcto haciendo mi trabajo correcto en el momento correcto por un salario correcto sé el cristóbal colón que ve a través de ti soy un imán irresistible para los cheques los billetes y las monedas pues todo me pertenece por derecho divino tú eres en mí el complemento cuando pregunte me contestarás la ley de dios es la ley del incremento y doy gracias por incrementarlo bajo la gracia en los caminos perfectos habito en el mar de la abundancia veo claramente mi suministro inagotable veo con claridad los hechos correctos mi mundo de gusanos ahora vacila al manifestarse y entro a la tierra prometida bajo la gracia tengo una gran paz y como amo la ley de la no resistencia nadie podrá ofenderme tú eres mi inspiración mi revelación y mi iluminación nada es demasiado bueno para que no sea verdad nada es demasiado maravilloso para que no suceda nada es demasiado bueno para que termine conclusión escoge la afirmación que más te atraiga y agítala sobre la situación con la cual te confrontas tienes tu varita mágica para que tu palabra trabaje con dios no deberán retornar hacia mí desprovistos deberán haber cumplido para ser sentenciados isaías cincuenta y cinco once pero os digo que ellos no escuchan si en verdad sus sonidos van sobre toda la tierra y sus palabras llegan hasta el fin del mundo romanos diez dieciocho y sus palabras que te atraiga y sus palabras que te atraiga